Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Taekwondo ITF original. Hoy no te podés perder todo lo que te vamos a mostrar. Emilio, bienvenido. Un programa más que alegría, ¿no? ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias. Sí, a todos los televidentes también. Antes que nada, agradecerle a todas las personas que me hicieron llegar sus salutaciones, sus muestras de cariño, sus muestras de respeto y sus augurios, para que sigan los programas, para que siga el éxito y para que ustedes como televidente puedan seguir viendo y aprovechando y conociendo un poco más de todo lo que es el Taekwondo ITF original. Así es. Te vamos a ir mostrando por bloque distintos puntos de vista, desde cinturones blancos hasta los cintos negros e incluso los maestros trabajando. No te quitamos más tiempo, vamos con la presentación de nuestro programa. Como ustedes saben, la capacitación en el Taekwondo es constante. Maestros, alumnos, coach, todo el tiempo tenemos que estar capacitando. En este caso, un amigo, Sergei Streznev, un ruso de 78 kilos, campeón mundial en el último mundial de Bulgaria. Emilio, contanos de qué se trató todo esto. La verdad que a pesar de la pandemia que hemos estado viviendo, la posibilidad de capacitarnos de la mano de Sergei, campeón mundial en el último que se realizó en Plotby, tener la posibilidad que él, desinteresadamente, mediante una propuesta que le hicimos, haga y genere esta posibilidad de que todos los cintos Gubs y Danes de la Argentina puedan moverse y que nos dé algunos tips para que mejoremos nuestra performance en combate, fue realmente genial. Esto es producto de nuestra relación que tenemos con los competidores en los campeonatos mundiales, un gesto tuyo al poder intercambiar de manera en inglés con él para poder tener esta posibilidad. Realmente duró dos horas ese trabajo y todos los chicos que estuvieron frente a la pantalla en ese momento lo disfrutaron y mostraron ese mecanismo de trabajo que tienen ellos para ejecutar las luchas, lo mostraron después en los torneos que pudimos realizar. Así que de esta manera tenemos la posibilidad. ¿Y qué bien les resulta? ¿Son campeones por equipo? ¿Son campeones individual? Bueno, les resulta muy bien. Siempre decimos nosotros que cómo deja el bolso, qué come, cómo se alimenta, dónde ponen los packs. Bueno, todo eso. Queremos que hoy un poquito de eso ustedes lo vean acá en Taekwondo ITF original. En donde estamos viendo, en donde hay movimientos altamente explosivos como el jumping ya o el amor comúnmente bonito con coordinación de piernas y manos. Hay una coordinación mucho de lo que se refiere a la coordinación de piernas y manos con la relación ocular. Tiene que ver mucho con lo coordinativo espacial. Además de que el tren de calor es una tren de calor precompetitiva para los competidores de elite con los profesionales que están a nivel mundial, en donde se requiere movimientos explosivos, explosivos coordinativos y altamente complejos. Ha comenzado de menor a mayor, de una coordinación básica a una coordinación combinada, en donde se refiere de pasos hacia adelante y atrás, como pasos hacia adelante como el tren de calor. Hay una elevación de la temperatura corporal de menor a mayor para que el competidor se encuentre en condiciones necesarias para lo que requiere en la lucha propiamente dicha. Esa red hace el caqués en la profundidad y también en la parte, además de la tren de calor, con movimientos técnicos coordinativos, en donde cada uno de los movimientos tiene una aplicación técnica necesaria para el desarrollo de su compadre. Recuerden que la entrada en calor, como así también las vueltas a la cama, son esenciales para los deportistas de alto rendimiento, porque de acuerdo a su entrada en calor, va a ser su desarrollo, su desarrollo en la actitud y en lo que requiere en el combate. Una buena entrada en calor, como así también una vuelta a la cama, hace de que el deportista pueda desarrollar el máximo de su concentración para el combate, como así también prepararse para la nueva sesión de trabajo. Recuerden que en los entrenamientos, él lo aplica mucho en la parte de movimientos de menor a mayor, pero aplicado muy relacionado a la técnica, en donde tiene altamente cuidado, como referente a la elevación cardíaca paulatina, generando el proceso de menor a mayor. El proceso siempre debe ser de menor a mayor, en lo que se refiere al estrés y al calor, no podemos hacer entrenamiento o elevar ampliamente y rápidamente la presión cardíaca, porque va a llegar a un límite en donde el deportista no va a poder desarrollar su movimiento. Lo que estamos por ver ahora es al competidor ruso, mostrando la introducción al combate y fragmentos de cómo utilizar los brazos y los puños, más los movimientos hacia los costados para utilizar todo el cuadrilátero. Y esto se explica y se trata para desarrollar en algún momento determinado de la lucha, ir mecanizando esos movimientos para poder ir realizando el combate y desenvolvernos de la mejor manera. Por supuesto que tiene el propósito de hacer contacto permanentemente y de esquivar los golpes del rival para ir ganando por puntos. Vemos que le entra, sale, hace salida lateral, esquiva, bloquea y sale golpeando. Es permanente la movilidad que tiene, ahí nos está mostrando cómo él bloquea, cómo tienen que ir los brazos después de los puños. De esa manera es toda una mecanización de movimientos en donde él va adaptando su combate a estos movimientos. Lo hace de manera progresiva, primero muestra uno o dos movimientos y a eso le va agregando distintos movimientos. Entonces lo hace por partes, de esa manera mecanizan un movimiento u otro y van avanzando hasta llegar al final del trabajo que es donde ya lo vamos a ver a él mostrando toda la continuidad de este trabajo. Muestra cómo rotan las manos, cómo mueven los pies, cómo se mueven junto con la cadera. Él es un competidor muy preparado, muy profesional, recordemos que ellos compiten a nivel profesional para su federación y su país. Entonces permanentemente están adaptando sistemas de lucha y bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Muestra sobre qué pierna me tengo que apoyar, sobre qué pierna tengo que salir. Y en este caso iba mirando a los competidores de acá de Argentina y trataba de tener una interacción con ellos. Recordemos que estábamos viendo un campeón mundial, un competidor elite que compite en taekwondo, en kickboxing, que tiene un contrato con una marca conocida de productos deportivos. Bueno, estamos viendo lo mejor de lo mejor del taekwondo ITF. Bien, no te muevas de ahí, vamos a una pausa, enseguida volvemos con taekwondo ITF original. Segundo bloque de nuestro programa y ahora te vamos a mostrar los maestros en acción, entrenando junto a Senior Grand Master y la comisión de damas. La comisión de damas ha empezado a tomar un rol importantísimo dentro del taekwondo ITF como también siguiendo los pasos de la sociedad, Emilio. Es así, en este bloque ustedes van a poder apreciar de manera directa cómo el Sazón y Villanueva dirige una clase a los maestros de acá de la provincia y seguido de eso a la comisión de damas, también entrenando que hoy cumplen un rol fundamental dentro de la Federación Tucumana, de la Federación Argentina y a nivel continental, porque este fin de semana se van a estar juntando vía Zoom con representantes de todo el continente, así que la función de hoy de la comisión de damas de las chicas de taekwondo a nivel argentina es muy importante y queremos que ustedes lo vean y lo puedan percibir. Los movimientos fundamentales se consideran la columna vertebral del taekwondo, ya que el estudiante puede aprender una gran cantidad de movimientos adicionales que no están incluidos en los tules ni tampoco en el combate. Cada movimiento que estamos realizando son movimientos de cinturones de color. Estos movimientos de cinturón de color son de cinturones blanco hasta cinturón rojo, que es la última graduación que tiene el taekwondo. En estos momentos lo que estamos viendo son en la categoría de damas, hay primeros danes, segundo danes, tercero, cuarto danes. Continuamos con la categoría de maestros, como ustedes ven son todos movimientos principales, movimientos básicos, movimientos de cinturones blancos, donde seguramente en los próximos programas veremos cómo inicia un alumno la práctica del taekwondo en la categoría de cinturones blanco para que ustedes puedan prestar más atención y ver de qué manera el taekwondo se va progresando para llegar a la categoría de cinturones negros. Cuáles son las condiciones, cuáles son los movimientos, cuáles son los que tienen que estudiar, qué es la filosofía del taekwondo. Bien, técnica de patada. La técnica de patada se realiza cada vez que nosotros nos estamos preparando, en este caso con escudo, para hacer un buen combate. El calentamiento es fundamental, ya que los músculos se van relajando, los músculos se van preparando para este tipo de patada, donde no solamente el alumno se está protegiendo de un desgarro, sino que también al mismo tiempo va ubicando el foco y la técnica perfecta para tener un buen alcance. Según la graduación es más compleja y en este momento estamos viendo una categoría superior como una categoría de cuarto dan, donde ustedes ven que cada vez la velocidad es distinta y la técnica es completamente adecuada para esas categorías. Técnica de puños, donde el alumno empieza a enfocar dónde va a pegar exactamente, cuál va a ser el movimiento correcto para poder acercarse y tomar una distancia correcta para poder hacer un buen contacto. Susana Esteves, Presidenta de la Comisión de Damas Taekwondo ITF, contanos cuándo nació la comisión, cómo venimos trabajando. Bueno, buenas tardes Karina, buenas tardes a todas las personas presentes. Esta comisión nació en el año 2018, hace más de tres años que venimos trabajando. En realidad vino gestándose esta idea muchos años atrás y así fue como se convocó a damas integrantes del taekwondo para conformarla. En un principio, esto fue una idea del fundador Señor Grandmaster Villanueva, donde convocó a mujeres de distintos puntos y así nació no tanto a nivel provincial, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Y seguimos todavía el día de hoy trabajando como podrán ver. Contanos, con esta pandemia, ¿cómo se movieron como Comisión de Damas? Bueno, teniendo todos los recaudos, acompañando a la Federación, acompañando a Señor Grandmaster Villanueva en todo lo que se iba gestando en cuanto a protocolo, cumpliendo con las restricciones que debíamos tener. Realmente el año pasado fue un año duro, duro para todos, pero como siempre sabiendo resurgir y avanzar. Y decime, ¿vos crees que el taekwondo está reforzando la posición de mujeres? ¿Hay más mujeres, menos mujeres, que en anteriores años, porque vos tenés años en el taekwondo? Bien, en la actualidad el crecimiento ha sido exponencial en cuanto a la práctica de mujeres. Quizás mucho tiene que ver con esta situación de la seguridad, de la seguridad en las mujeres, muchas situaciones de violencia por ahí que se generan. Entonces esto quizás también dio hincapié a la práctica femenina. De todas maneras, el taekwondo de antaño es un arte que lo practican tanto mujeres como varones. Pero hoy en día se ve mucho más la presencia femenina dentro del arte, lo cual nos agrada y nos enorgullece. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Es una invitación, sigamos trabajando. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todas, muchas gracias, señores. No te podés mover porque tenemos una sorpresa para vos. Enseguida volvemos con más Taekwondo ITF original. Como te contábamos en un principio, se viene un bloque muy emotivo para todos nosotros. Ver a los chicos trabajar desde sus inicios dentro de un doyán, para nosotros es como ver a nuestros hijos nacer. Sabonino, usted tuvo la oportunidad de trabajar con los chicos. Sí, la verdad que en este bloque lo que queremos mostrarles a todos ustedes es que tengan la posibilidad de observar cómo los alumnos recién iniciados se desenvuelven dentro del doyán y cuáles son los protocolos a seguir dentro de lo mismo. Al inicio de la clase, cuando finaliza la clase, durante la clase. Y hay una explicación muy fundamental, que son los cinco principios del taekwondo, que lo van a explicar constantemente cómo esos principios del taekwondo se van volcando dentro del doyán. Y no solo dentro del doyán, sino también para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es por eso que, como decís vos, Enrique, este bloque es muy importante para todos ustedes que lo puedan observar y disfrutar, como lo hacemos nosotros, los inicios en la práctica del taekwondo de estos niños. Para nosotros es nuestra forma de vida y ahora vas a ver por qué. En este momento estamos viendo el ingreso ordenado de los estudiantes de menor graduación. En este caso son décimo bub, cintos blanco. Y el primer paso es alinearse por antigüedad. Luego saludan a la imagen del general Choi y se posicionan para hacer el saludo inicial de la clase. Ahora hace el ingreso, en este caso, el sabonín, el instructor o maestro, hacia el doyán, donde también procede de la misma manera el saludo hacia el general Choi y luego debe hacer el saludo de sus alumnos a la imagen del instructor o maestro que está en ese caso. La filosofía del taekwondo se basa en cinco principios. Cortesía, donde es un principio fundamental dentro y fuera del taekwondo, que tiene como objetivo hacer destacar al ser humano manteniendo una sociedad armoniosa. Integridad, es muy importante saber establecer los límites entre lo bueno y lo malo, así como saber reconocer cuando se ha hecho algo malo y redimirse por ello. Autocontrol, que es vital importancia, tanto dentro como fuera del doyán, tanto en combate como en los asuntos personales. En combate, la falta de autocontrol puede provocar graves consecuencias, tanto para el alumno como para su oponente. Perseverancia, la paciencia conduce a la virtud o al mérito. La felicidad o la prosperidad suelen ser alcanzadas por la persona que es paciente. Y espíritu endomable, un buen practicante de taekwondo ha de ser siempre modesto y honrado. Ante una injusticia, actuará con espíritus combativos, sin miedo y sin dudarlo, sin tener en cuenta contra quién o contra cuántas personas se haya de enfrentar. Empezamos con mano derecha adelante, estiran el brazo por favor, estiren el brazo derecho, eso ahí. Lo único que voy a hacer es levantar la punta y pegar, pies separados, ancho de hombros, separen un poquitito más los pies, ancho de hombros, y todo con derecha adelante. Derecha, ponen la derecha, derecha y pongan la derecha ustedes por favor. Derecha. El berzo, esta manita, ahí, muy bien, ahí, ahí quédense. A la orden mía, cambie. Genial. B. C. B. Come in. Hacemos lo mismo pero en la posición inicial, desde el anunsoca hundevar al chirigi y ahora si cambiamos la posición de pierna a esa posición. La postura es abierto, un poquito más del ancho de hombro, flexionada las rodillas, el golpe al centro del cuerpo entre el puño, el pecho y el hombro se forma un triángulo y siempre el movimiento empieza bajo, subo, pego, bajo, subo, pego, salimos siempre con mano derecha porque es un ataque, esta es la derecha, ¿se entiendes?, entonces a la orden mía, trabajamos. Jumby. Muy bien, hasta ahí vamos bien, lo que vamos a hacer ahora es, ahora vamos a dar pasos, si, vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás, siempre hacia este frente, si, voy a hacer gununso na yun de macho, recuerden que es semi perfil, que la posición de gununso es ancho de hombros, esta pierna en este hombro y esta en este, la punta de los pies la doy hacia adelante y esto a la altura del cinto bloquea lo que sería una patada, si, entonces ese es el propósito del movimiento, como es una defensa vamos con mano izquierda ahora, si, chumby, se mueven junto conmigo, solo hacemos dos hacia adelante y dos hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, chumby, y ahora vamos a hacer, el gununso, la posición de piernas, el gununso, recuerden, kounde baroap chirugi, si, entonces el golpe de puño avanzando, como es un ataque utilizamos la mano derecha, perfecto, chumby, hacemos dos hacia adelante y dos hacia atrás igual que recién, chumby, vamos hacia adelante, con derecha, hacia adelante, con derecha, hacia atrás ahora, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, chumby, barocio, chumby, muy bien, muy bien, muy bien, Sahu Chirugi es la primera forma de cinto blanco, si, la primera forma que ustedes aprenden para cinturón blanco, en este caso usted, Cami, se va a sentar, siéntese, siéntese, muy bien, las manitos en la rodilla, perfecto, ustedes chumby, siete movimientos, lo hacemos con orden, si, con mano derecha, si, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, chumby, barocio, muy bien, saludo, chariot, pies juntos, chumby, barocio, chumby, un plazo, chumby, chumby, lo que hacemos todos los días y cómo los chicos crecen día a día dentro del Taekwondo ITF. Emilio, muchísimas gracias y hasta la próxima será. Así es Enrique, muchas gracias por compartir el segundo programa. Espero que ustedes hayan disfrutado de la misma manera que lo disfrutamos nosotros al hacerlo. Y vamos a seguir mostrándole mucho más de Taekwondo ITF original. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!